a un físico nuclear, a una científica y escritora y a un violoncelista muy famoso dentro de la Unión Soviética pero que tuvieron que salir de allí por la persecución los artistas como lo habíamos visto en las dictaduras pasadas casi siempre los artistas son muy perseguidos por estos regímenes totalitarios y autoritarios porque sus expresiones casi siempre van en contra del régimen sus expresiones artísticas van en contra o por lo menos si no en contra son críticos de lo que sucede en su alrededor los artistas expresan la realidad del momento y pues a ningún gobernante le gusta, como vimos en la propaganda pasada le va a gustar que sus habitantes critiquen su sistema lo que el gobierno dice es que sus habitantes guarden silencio la gran burga está esta es una de las barbarias más grandes en el mundo yo creo que ni siquiera se le ha hecho la difusión suficiente a esto lo de los judíos, desastroso, ¿cierto? pero yo creo que no podría hablar de cuál fue más importante por números de muertos pues no decir que el genocidio de los judíos fue más importante que este genocidio no, pero digamos que este tiene la misma magnitud en cuanto a impacto social, a impacto político Stalin, paranoico, después de que asume el poder recuerden que cuando iba a asumir el poder muere Lenin, Lenin fue el primer líder después de la Unión Soviética después de que muere Lenin hay una disputa por el poder entre Stalin y Trotsky y entonces finalmente Stalin a través de la fuerza se impone en el poder y Trotsky se va para México pero sin embargo dentro del partido comunista hay todavía muchos aliados de Trotsky que pensaban que la ideología de Stalin era demasiado represiva que por lo tanto no debería ser quien guiara al partido comunista ni la Unión Soviética es decir, Stalin tenía detractores dentro de su partido político que era el comunista cuando la paranoia que lo embarga Lenin pensar que podría ser derrocado lo lleva a ser esto que es la gran burla que comenzó el 30 de junio de 1937 y finaliza el 17 de noviembre de 1938 un año y cinco meses casi año y medio en un año y medio ese señor alcanzó a matar a un millón de personas en un año y medio año y medio o sea, la mitad de la población de Medellín desapareció en un año y medio por asesinato y cuál era lo que y cuál eran las causales de asesinato sospechoso de que usted era un aliado de Trotsky o que por lo menos estaba alineado con Trotsky entonces Stalin se va a encargar de ir a las casas a las universidades coger profesores coger estudiantes coger obreros coger sindicalistas y desaparecerlos no porque no fueran comunistas no, es porque su comunismo era un poco digamos lo más flexible que el que proponía Stalin pero Stalin como era de línea dura no iba a permitir que en su propio partido existiera la línea blanda del comunismo no lo iba a permitir entonces simple se va por los 15 países de la Unión Soviética y encarga a ciertas personas y a la KGB obviamente para que empiecen a eliminar en un año y medio se asesinó un millón de personas eso es una barbarie eso es una brutalidad y eso es lo que llamamos la gasburga de Stalin y yo repito con eso muchachos por encima de la vida no hay ninguna ideología política ni sistema económico o sea no justifica la muerte o la desaparición del otro el hecho de que piense distinto vivimos en una democracia y la tenemos que seguir preservando aquí gracias a Dios usted puede pensar diferente a Santos y usted puede hacer una marcha contra él y no pasa nada su vida sigue normal ni pensarlo en época de la Unión Soviética seguimos con Estados Unidos en esa sociedad vamos a hablar de la segregación racial en Estados Unidos yo les decía a algunos que el hecho de que hoy Estados Unidos tenga un presidente negro es la evidencia de que hay un progreso mental en esa sociedad esta segregación hasta el 70 fue muy fuerte yo estoy hablando más de 40 años un poco más de 40 años el 70 fue muy fuerte y miren estas fotos que son pues emblemáticas de esta segregación estadounidense en el bus estaba separado para las personas blancas y las personas negras los negros estaban confinados a los puestos de atrás unos cuantos siempre menos y los blancos aquí adelante este hecho generó un movimiento liderado por Martin Luther King que ahorita lo vamos a ver y fue precisamente porque una señora se negó cuando una señora de color negro de raza negra una señora de raza negra al ver que los puestos de los negros ya estaban ocupados y vio unos blancos desocupados pues se sentó en un puesto blanco y la señora se negó a pararse de ese puesto no se quiso parar y eso pues obviamente generó que a la señora la golpeara y que entonces hubiera toda una movilización a partir de ese hecho en contra de la segregación aquí vemos también los barrios donde decían solo la gente de color y aquí blancos aquí dice white pues men white correcto y aquí ven saliendo a una persona de color negro como un acto de revertida pero esto obviamente algunos digamos algunos blancos no les pasaba nada no lo iban a golpear simplemente no entraban al baño y listo o simplemente verbalmente pues les llamaban la atención y les decían hey recuerda que ese no es tu baño pero una cosa como esa es muy loca pensarlo hoy o sea como en el colegio San José de las Vegas hubiera baño para el arco y para el panel eso es impensado que va en contra de los derechos humanos de que tanto hemos hablado y quiero repetir otra cosa quiero hacer infasis en algo en el taller práctico estamos viendo sobre los derechos humanos les estoy hablando aquí en época de 1950 60 estos hechos tan marcados los derechos humanos existían y entonces es pensarnos como podía suceder esto en una sociedad donde había derechos humanos donde la precursora a estos derechos humanos fue precisamente una estadounidense Eleonora Rosner la presidente la esposa del presidente y tiene una foto emblemática con la declaración de derechos humanos así grande en el 48 sin embargo el papel puede con todo como dirían algunos y pues hay que ver los derechos humanos en el papel pero en su sociedad una segregación absoluta y esto es posible estos baños y estos buses son posibles porque el gobierno lo permite eso no fue que un grupo de ciudadanos estadounidenses se organizaron y dijeron venga vamos a hacerle segregación a los negros no, no esto lo permitió el gobierno entonces para que también miremos las incongruencias de nuestros gobernantes de que les hablaba Martín Luther King 1929 1968 este tipo va a promover toda una movilización para acabar con esta segregación y él se va a basar mucho en la filosofía de Mahatma Gandhi la no violencia el uso de la no violencia para hacer respetar los derechos y va a ser una gran marcha Martín Luther King nacido en gran marcha donde van 250 mil personas a esa marcha en Washington y ese día va a pronunciar un gran discurso que es yo tengo un sueño es un discurso sensible bello bonito y que llama la unidad humana que trasciende el asunto del color que en sus palabras le decían es que no importa que color tienes tú o que color tengo yo somos humanos y hermanos Martín Luther King era de la iglesia batista esa iglesia pues obviamente tiene sus orígenes en África en Colombia también hay iglesia batista en San Andrés la mayoría de los habitantes tienen la religión batista pero aquí en Colombia pues es aquí en Colombia continental es más poca pues la participación de la gente en esa iglesia entonces darlas un discurso con 250 mil personas escuchándolo y eso obviamente va a generar un impacto en el presidente de la época que era John F. Kennedy John F. Kennedy entonces a partir de esta movilización de 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 a partir de la movilización va a crear entonces una ley la ley de derechos civiles de 1964 que va a establecer más bien o va a acabar con la segregación se acaban los buses divididos se acaban los baños divididos no eran solo los baños o los buses eran los restaurantes eran los estadios de de béisbol yo les contaba algunos que me di una película de semana santa sobre el primer beisbolista negro en Estados Unidos y mostraban el rechazo de la población estadounidense frente a ese beisbolista negro y además pues como las duchas por ejemplo cuando él se iba a ir a bañar los compañeros blancos se iban todos cuando él llegaba a las duchas ¿sí? entonces ahí sus mismos compañeros le hacían digamos esa discriminación para entrar al estadio de béisbol también había entrada para los negros y para los blancos no había negros y blancos sentados en la misma tienda para hoy tener Estados Unidos es un presidente blanco negro y ver esas historias no le parece increíble pero gracias a Dios pues esa esa sociedad estadounidense ha avanzado en ello entonces se crea la ley de derechos civiles que va a luchar por la igualdad y acabar la discriminación la segregación racial pero alternativamente o paralelamente al movimiento de Martin Luther King que era no a la violencia había otros grupos que decían no a la violencia no, sí a la violencia y vamos a defendernos con las armas con la fuerza ejemplo de ellos fue Malcon X Malcon X es un estadounidense que fue llevado a la cárcel por delitos comunes y allí se convierte al islam sale de allí y empieza con una lucha y empieza a convocar para que los negros se defiendan de los ataques de los blancos existía el Ku Klux Klan el Ku Klux Klan era entonces ese grupo de blancos que no no conformes con la segregación en sí misma exterminaban quemaban y desaparecían anechos entonces Malcon X basado en esa violencia del Ku Klux Klan dice que es que se tiene que defender con la fuerza este es video 1 y van a ver por qué Malcon X en esa descripción van a escribir por qué se llama Malcon X por qué él pone la X como su apellido por qué quita su apellido original y le pone la X entonces video 1 explicación por qué Malcon X no si ¿cuál es su nombre de los nombres? Malcon X ¿ese es su nombre legítimo? yo entiendo que es mi nombre legítimo ¿lo ha cambiado en los tribunales? nunca tuvo que ir a un tribunal para apellidar de Murphy Jones o Smith y discúlpeme el tono que se lo digo si una persona china dijera llamarse Patrick Murphy pensaría que está roco porque Murphy es un apellido un apellido y una persona amarilla por ejemplo chino no tiene absolutamente nada que ver con el apellido Murphy y si es absurdo es una persona amarilla o china sea conocida como Jones Johnson Banks o Powell creo que lo mismo podemos decir de las personas negras o las así llamadas personas de color en este país que aún llevan esos apellidos como enseña nuestro maestro que nos transmite que durante la esclavitud el esclavista que era nuestro dueño nos puso su apellido para marcar que éramos de su propiedad por eso cuando hoy ve a alguien de color apellidarse Johnson buscando en su historia descubrirá que un día su abuelo o algún antepasado tuvo como dueño un blanco de apellido Johnson y si se apellida a Pache entonces su abuelo perteneció a un hombre blanco llamado Pache ¿Querría decirme cuál era el apellido de su padre? Mi padre nunca conoció su apellido él lo heredó de su abuelo y su abuelo lo heredó de su padre a quien su dueño esclavista puso el apellido la esclavitud destruyó los auténticos nombres de nuestro pueblo pero habrá habido algún momento en la historia de su familia donde hayan tenido que usar un apellido y si es así ¿cuál fue ese apellido? el apellido les fue quitado a mis antepasados cuando fueron esclavizados y traídos a América y luego se les puso el apellido del esclavista y nosotros lo rechazamos no queremos hoy ese apellido entonces no me va a decir siquiera el apellido en su puesto o el que le pusieron a su padre es que no lo reconozco él entonces les dice de su apellido ¿cierto? él él va a decir entonces que él se quita él sí tenía apellido normal ¿cierto? pero miren que el interlocutor trata de hacer el infasis y que por favor díganos ¿cuál es su apellido? pues ¿cuál es el apellido que le dio a su papá? y él se niega a decirlo y dice es que ese no es mi apellido es que el apellido que me dieron a mí o que le dieron a mi papá o que le dieron a mi abuelo fue el impuesto por los blancos caso colombiano muchos es una realidad se asocian apellido Mosquera Palacio con Negros y entonces dicen ah es que eso es apellido de Negros algunos dicen ah si es Mosquera es Negros si es Palacio es Negros y la historia de eso es que realmente el Mosquera y el Palacio eran de blancos de blancos españoles solo que los Negros al ser de su propiedad como el negro era una cosa entonces llegaban y le ponían su apellido entonces el nombre que se da con el Palacio que era el nombre de Lama el apellido de Lama por eso el asunto bueno entonces va al con X también pero no va a estar unido con este grupo que es el de las Panteras Negras el poder negro Black Power ese poder negro que ellos dicen es digamos un poco más radical un poco no es más radical en el asunto que dicen que van a crear su propio estado se conforman como partido político y van a crear su propio estado socialista y solo para negros un país están proponiendo una escisión del territorio estadounidense donde se van a independizar de Estados Unidos y van a constituir un estado el estado de los negros y socialista usted ya se imaginará el impacto que tiene esto para un presidente o un gobierno de Estados Unidos que está luchando precisamente contra el socialismo y dentro de su territorio tiene un germen de socialismo estos pero obviamente estos no tuvieron digamos un gran despiegue ni acogida los negros en Estados Unidos están ubicados al sur entonces al negro que llegaba al norte de los Estados Unidos le tocaba pelear con dos cosas o soportar dos cosas la discriminación por ser negro y luchar contra el imaginario de que los que vienen del sur son campesinos pueblos ignorantes entonces peleaban por las dos cosas porque los del sur se han asumido así desde la independencia de los Estados Unidos el sur siempre fue campesino y el norte industrial las banderas negras entonces van a tener ciertos adeptos y este era digamos el saludo y el poder negro buño arriba cabeza inclinada esto lo hicieron en los Juegos Olímpicos del 68 quedaron primero ahí sí son negros norteamericanos estadounidenses cuando gana nadie y sin embargo entonces hacen un llamado no hacen más bien un gesto simbólico de que ahí están los negros y que ellos pertenecen y están con esa ideología de un estado para los negros vamos a dejar ahí mayo del 68 entonces lo vamos a tocar en taller práctico los otros movimientos juveniles que aparecieron por ahora vamos a dejar así para que entonces nos vamos con la claridad de lo que fue entonces el asunto de las sociedades que proponían cada uno de los sistemas y cómo vivían muchas gracias caballeros gracias